Feliz día, hoy reunido para compartir la buena nueva, vamos a compartir la buena nueva del día de hoy. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cementados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes y en continuación de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud por su unión con Cristo. Ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él, por el bautismo, fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza, pero Él le dio una vida nueva con Cristo, perdonándole todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto Dios le quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivo en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos, y le dio el nombre de apóstoles. Era Simón a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, vamos a compartir dos ideas. Primero, veremos a Jesús orando, y luego veremos a Jesús en una elección. Nos dice que cuando Jesús se retiró al monte a orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Y al otro día, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió a doce de entre ellos, y le dio el nombre de apóstoles, y a cada uno lo llamó por su nombre. Veamos la primera idea. Jesús se retiró y pasó toda la noche orando. Eso es algo muy cotidiano y normal en la vida de Jesús, la oración. Veremos siempre a Jesús orando. Veremos siempre en el Evangelio, cuando nos dice, se retiró, pasó toda la noche orando. Es decir, Él tuvo, mientras estuvo con nosotros, ese ambiente intenso de oración. Pero algo interesante ver, el que no necesitaba orar, porque era Dios igual que el Padre, Creador igual que el Padre, Todopoderoso igual que el Padre, Segunda Persona de la Santísima Trinidad, ese misterio, tres personas distintas y un Dios verdadero, Él, que es Dios, nos da a nosotros una gran enseñanza que muchos de nosotros no la queremos captar. Y sin esa enseñanza no podemos nosotros crecer en santidad, que es que la oración es una necesidad para los hijos de Dios. Si Jesús, que era Dios, que no la necesitaba, siempre quiso estar ahí sumergido en la oración, compenetrado con el Padre, buscaba al Padre, pasaba toda la noche orando con el Padre. Una oración intensa y por eso Él nos dice, mi Padre me ama, ¿por qué? Porque yo cumplo su mandamiento, mi Padre y yo somos una sola persona, el que me ve a mí ve al Padre. Cuando Jesús decía todo eso, era por esa razón la compenetración que hay entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo, y que cuando Jesús estuvo acá en esta vida, esa compenetración seguía igual porque Jesús necesitaba y tenía la necesidad de estar siempre ahí compenetrado con el Padre. También ustedes y yo necesitamos, necesitamos, si queremos crecer en santidad, estar siempre compenetrado con nuestro Padre Dios, buscar siempre a nuestro Dios, estar unido con Él en la oración. Si vivimos así, estaremos compenetrados con Él y si estamos compenetrados con Él, seremos personas nuevas cada día porque vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo en todos los planos de la vida espiritual, en todos los planos de la vida humana y seremos esos hijos, esa hija de Dios con ese corazón bueno, con ese corazón de carne, con ese corazón inmenso que da Dios a todos aquellos que se compenetra siempre con Él. Por eso veremos los santos, las santas con su inmenso corazón. ¿Por qué? Porque siempre estaba compenetrado en esa oración y los santos también podrían decir, igual que Jesús, el que me ve a mí, pues también está viendo a Jesús porque Jesús está actuando en ese hombre, en esa mujer, en ese santo, en esa santa que se está compenetrando con el Señor en la oración. La oración nos hace grandes. Nuestra oración no hace grande a Dios porque Dios es grande con o sin nuestra oración, pero la oración sí nos hace grandes a nosotros porque ese es el canal donde el Señor nos bendice y donde el Señor hace de nuestro corazón un corazón grande. Tenemos que orar si queremos tener un corazón grande, tenemos que orar si queremos ser buenos y hasta llegar a ser santos, tenemos que orar para sentir esa inmensidad en nuestro corazón que es la paz, la felicidad que Jesús nos quiere brindar a cada uno de nosotros. Tenemos que orar para hacer de este mundo un mundo mejor, tenemos que orar para edificar de este mundo un mundo lleno de esperanza. Necesitamos hombres y mujeres de oración en los diferentes ámbitos de la vida social para que el mundo crezca y para que en el mundo haya bondad y misericordia y tenemos que orar también en esos momentos cuando tenemos que tomar decisiones importantes para tener también más claridad, más capacidad para discernir, para saber qué es lo mejor para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Pues bien, Jesús estaba orando porque al otro día tenía que hacer algo muy importante, tenía que elegir entre los discípulos esos doce hombres que él les llamaría apóstoles. Apóstoles significa enviados, aquellos que él iba a preparar para luego enviar en la tarea de la misión que él le iba a confiar más adelante. Pues bien, pasó toda la noche orando y llegado el día, bajó del monte y eligió a los doce. Entre su discípulo eligió a los doce, para que fueran sus apóstoles los que iban a ser sus enviados. Eligió a los doce con su nombre y es importante esto. Todos nosotros somos discípulos y los discípulos son aquellos que quieren aprender de Jesús, pero el Señor elige entre su discípulo unos hombres para entregarlo de manera muy especial a una misión que son los consagrados, pero también los que no son consagrados tienen también una gran misión de santificar el mundo, algunos como esposos, otros como esposa, otros como soltero o soltera. Y cada uno en su profesión tiene la misión de hacer este mundo, cada día un mundo más cristiano, un mundo donde haya mejor convivencia, un mundo más humano. Pero para eso, tanto los discípulos como los apóstoles necesitamos estar ahí, de pie, de rodillas, no de pie, de rodillas junto a Jesús, aprendiendo de Él para así, de esa manera, edificar ese mundo que el Señor espera, que lo haya acá en la tierra, donde haya un solo rebaño bajo un solo pastor, pero necesitamos que tanto los consagrados como nosotros, los consagrados hombres, mujeres consagradas, los discípulos, que no son consagrados pero son bautizados y por ser bautizados son hijos de Dios, los discípulos de nuestro Padre, pues necesitamos que estemos ahí, unidos. La mejor manera de estar unidos es la oración. Pues bien, Jesús eligió a esos hombres, lo eligió para una tarea, y es que Jesús nos está eligiendo a cada uno para una tarea, y todos somos elegidos por Jesús para una tarea, y nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre para cumplir una tarea. Y como le dije anteriormente, la tarea es distinta. A uno lo llama a ser consagrado, sacerdote, donde aparece el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los diáconos, la religiosa. Consagrado para una tarea. Pero también los discípulos, los que no están consagrados pero sí bautizados, también, como le dije, tienen una tarea. Lo importante es, el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros una tarea. A cada uno de nosotros nos ha llamado por nuestro nombre a cumplir una tarea para la gloria de Dios, para el bien de nuestra alma, y también para el bien de nuestra familia. Nos tenemos que preguntar a ustedes y yo, estoy claro con la tarea que el Señor me está llamando, es importante, estoy claro, en esa tarea que el Señor me está llamando, a veces el Señor nos puede estar llamando para ser sacerdotes, consagrados o monjas. A veces escuchamos que hay crisis vocacional, y vocación, viene una palabra latina, que es vocare, que significa llamada, y crisis vocacional no hay, porque Dios siempre llamará, en todas las décadas, en todos los siglos, el Señor siempre llamará. Podemos decir, lo que sí puede que haya es crisis de respuesta. No crisis vocacional, crisis de respuesta, de muchachos, muchachas, hombres y mujeres, que le da miedo decirle un sí a Dios, pero decir que hay crisis vocacional no lo hay. Dios siempre llamará que haya crisis de respuesta, si puede ser que la haya, que aquellos que reciben esa llamada, a seguir a Jesús más cercano, a consagrarse, le dé miedo decirle sí. Pero bien, para terminar esta reflexión, le quiero dejar dos preguntas. La primera, la oración es importante. La oración, Jesús nos dio Él mismo el ejemplo. Tenemos que orar si queremos tener un corazón grande, un alma grande, si queremos tener una vida cada día mejor, y que así de esa manera, pues, imitemos el único modelo que tenemos en vida, que es Cristo Jesús, el único modelo que nos dejó el Padre. Escúchelo. ¿A quién? A Jesús. Y la segunda pregunta es, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a una vocación, como le dije, a unos para ser consagrados, a otros para vivir en la vida, ahí en la sociedad. A cada uno nos ha llamado por nuestro nombre. Nos tenemos que preguntar, ¿cómo estoy respondiendo a mi vocación? Estoy haciendo las cosas como el Señor espera, bien, para la gloria de Dios, para el bien de nuestro prójimo, para el bien de nuestra alma. ¿Cómo estamos respondiendo y cómo estamos viviendo nuestra vocación que el Señor nos ha confiado? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te has cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.